¿Por qué se ha demorado tanto auditorio? ¿Han sido negadas esas acciones extraordinarias? Sí, así es negada, están negadas, están negadas, no tienen ningún asidero jurídico. Bueno, estamos hablando de 64 cuerpos, cada cuerpo contiene 100 fojas, 100 fojas y vuelta, foja y vuelta es de la enverso y reverso. ¿Significa que habrán testigos, doctor? Sí, la Fiscalía tiene un gran número de testigos. ¿De qué número hablamos? 64 testigos, son 45 testigos. ¿Eso por parte de la Fiscalía y los procesados? Los acusadores y los acusados también tienen su propia prueba, tanto testimonial, pericial y documental. ¿En cuanto a la excusa de la doctora Pilar Arranjo, que es miembro del Tribunal de Garantías Penales? Sí, bueno, esa es una excusa propia del Código Orgánico Interior Penal. Parece que ha sido aceptada la excusa, pero bueno, nosotros confiamos en la calidad de juristas que tienen los señores miembros del Tribunal de Garantías Penales y de la Corte de aquí de Pastazo. ¿Con los testigos? ¿Y qué tiempo debería llevar esta audiencia, doctor, desde el día lunes? Sí, verdaderamente no puedo cuantificar, pero sí va a demorar un tiempito considerable que tenemos que tener paciencia, y más que todos nosotros en la práctica de la prueba. ¿Este es uno de los casos más grandes que tiene la Fiscalía en este año? Sí, sí hemos tenido, como el caso de la estafa masiva también de la venta de terrenos. ¿De la San Francisco también? ¿Son 12 los acusados? Sí, son 12 los acusados, autores y coautores. Convocado y ratificada la convocatoria a audiencia para el juzgamiento de los 12 acusados, esto es para el día lunes 23 de octubre del 2017 a las 9 horas. Tanto más que estábamos en espera de que se pronuncie la Corte Constitucional en cuanto al recurso de acción de Extraordinario de Protección propuesto por los acusados. Hemos sido notificados ya con la resolución dictada por este tribunal de máxima consulta y se inadmite la acción propuesta por los señores acusados. Lo que nos da a nosotros la certeza absoluta de que el autodictado por el señor juez de la Unidad Judicial Penal, el señor doctor Villaruel, realmente se encuentra enmarcado dentro de elementos en derecho y el llamamiento a juicio es procedente. Así vamos, además con las pruebas que ya tenemos en este momento en la mesa debidamente ordenadas a partir del día lunes. Entonces, esto es desde la convocatoria a la audiencia oral pública de juzgamiento, empezar con el desarrollo de las mismas y demostrar el delito cometido por los 12 acusados. ¿Cuál es el delito, doctor? De estafa. Por el delito que están llamados a juicio es por el delito de estafa y obviamente tanto la acusación fiscal como la acusación particular fue presentada por el delito de estafa. ¿Cuál es el número aproximado de perjudicados en este estado? Dentro de esta acusación particular están figurando 46 personas como perjudicados. Conocemos que existen muchas personas más que no han querido comparecer a juicio haciendo su reclamación, pero que una vez que tengan noticias realmente de este proceso y que sean condenados los acusados, habrán personas que aparezcan ejerciendo sus reclamos. ¿En cuanto ya al monto de esta estafa, doctor? Bueno, sobre el caso de la acusación particular yo les debo indicar de que se ha establecido ya técnicamente sobre un monto de 160 mil dólares. ¿Se hizo un peritaje al respecto? Existe un peritaje técnico. El aperito es la señora ingeniera Diana Lallama. ¿Los 12 acusados podemos conocer? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente dentro del auto de llamamiento a juicio están los nombres de los 12 acusados, así como también en la providencia dictada por la Corte Constitucional, en donde presentan el recurso, la acción extraordinaria de protección. Tenemos a los señores Son las personas que están llamadas a juicio y las personas que comparecieron también dentro de la acción extraordinaria de protección. ¿Familiares en muchos de los casos? Sí, técnicamente es un grupo familiar, es un grupo familiar. Está aquí pues rodeado de hermanos y más parientes. Hay algunas acciones de protección que se habían presentado. ¿Cuál cree que fue el propósito, doctor Mosquera? Más que acciones de protección y la única que realmente tuvo, en cierto modo, ingreso en la Corte Constitucional, es esta acción extraordinaria de protección. Los otros actos no fueron acciones de protección. Fueron unos actos pícaros en donde trataron simplemente de dilatar este proceso, presentando en este caso la recusación de la señora presidenta del Tribunal Penal de Pastaza. Esto ha sido uno de los motivos por los cuales ha demorado tanto la sustanciación de esta causa. Inclusive, debo hacer conocer a la ciudadanía que una vez que se resolvió sobre la participación o no, la aceptación o no, del recurso, de la recusación en contra de la señora doctora Pilar Araujo, subieron una noticia, si no me equivoco, en el Facebook, haciendo conocer que habían ganado la batalla. Y la ciudadanía empezó a creer que ya habían quedado liberados de toda culpa, que ya se había resuelto este caso y que se había declarado la inocencia. Esos son actos de mala fe, en donde se utilizó ese antecedente para hacer aparecer ante los medios sociales de que eran víctimas, más bien ellos. Una desinformación total, doctor. Una desinformación total, como le acaba de decir usted, señor periodista, en donde han actuado con engaño. Una vez más, con engaño ante la ciudadanía. Esta audiencia que se viene a partir del próximo día lunes, ¿podríamos darnos qué tiempo les llevaría a ustedes? Tenemos previsto que tendrá algunos días, porque tenemos una lista de testigos principalmente y prueba documental que sí va a tener consigo unos, a lo mejor, tres o cuatro días de audiencia. ¿El juez ponente ya dentro del tribunal? Está ya conformado el tribunal. ¿Cómo está conformado, doctor? Los nombres exactamente en este momento no los podía indicar, pero conozco que está presidiendo el señor doctor... El señor doctor... ¿Flober Alcibar? ...Flober Alcibar principalmente, y dos miembros más de este tribunal. Gracias. 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 Gracias.